Hola, apasionado de la historia, ¿sabías que en esta comarca nacieron tres de los más famosos bandoleros de Andalucía? Uno de ellos fue Manuel Melgare. ¿Sabías que el guionista de la famosa serie de televisión Curro Jiménez se inspiró en los bandoleros de esta comarca y que incluso le llamó a uno de sus personajes el estudiante, igual que a Manuel Melgare? Pues si te gusta este tipo de historias sobre bandoleros, no dejes de ver este vídeo. Soy J.A. Ponce y estás en el canal de Historias de la Axarquía. Y como siempre te digo, si te gustan estas historias, suscríbete si aún no lo has hecho, dale al pulgar hacia arriba y a la campanita para que te notifiquen cuando subo un nuevo vídeo. Manuel Melgare Ruiz nació en el barranco de Huib, perteneció a un nuevo vídeo. Algarrobo era reciente al término de Torroz, el día 9 de noviembre de 1840. Sus padres eran agricultores. Al quedar huérfano, pasaría a vivir con unos familiares al pueblo de Algarrobo, donde pasaría toda su niñez. Algarrobo contaba entonces con un vecindario con cerca de 2.000 vecinos. Sus campos producían caña de azúcar y uva, disponiendo de terrenos muy floríferos en todo tipo de hortalizas. El niño contó a su favor con el párroco del pueblo, que era amigo de su familia y por ello tomó sobre sí la responsabilidad de instruirlo y formarlo. Es, según referencia de quienes lo conocieron, un hombre bastante instruido. Se expresa con soltura y corrección y es capaz de guardar sus buenas maneras hasta que la sangre lo enciende. Entonces nada le detiene y llega fácilmente al crimen. De momento no asalta cortijos ni sorprende a caminantes. Se limita a escribir con pulcra caligrafía peticiones de dinero dirigidas a personas pudientes. Y como en su correcta redacción deja expresado claramente cuánto está dispuesto a hacer, en caso de negativa, los requeridos asustados acceden a lo que solicita, guardándose muy bien de dar cuenta a las autoridades. Ay cariño, yo quiero tener un recuerdo tuyo, en pruebas de tu cariño. Estoy loco y estoy cuerdo, y lloro como un niño. Cada vez que de ti me acuerdo, ay, ay. ¡Ale! 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 Dentro de tu pensamiento, quien pudiera penetrar, mujer mía, dentro de tu pensamiento, para poder averiguar, si tú piensas lo que yo pienso, para quererte de verdad, ay. ¡Ale! 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 La historia de Melgares va unida a la de Luis Muñoz, el vizco del Borges. Este, por sus conocimientos y cultura, que para la fecha a la que nos estamos refiriendo, que eran las postrimerías del siglo XIX, eran bastante buenas. Tenía otro carácter y conocía gente muy importante, tanto en la comarca como en el resto de la provincia. Melgares era un hombre alto y bien plantado, con buena educación, así incluso para algunos era conocido como el estudiante. Aunque desde muy joven siente atracción por actividades muy en desacuerdo con la educación recibida, y como le gusta muchísimo el campo y la vida retraída disfruta con ellos. En principio, actúa en solitario y en la línea del chantaje. Él no asalta cortijos ni sorprende a caminantes, y se limita a dirigir escritos perfectamente caligrafiados y bien redactados a personas pudientes de la comarca de la azarquía. Se le podría definir como el precursor e inventor de otra forma del delito, el chantaje y el impuesto delictivo. Así empezó Manuel Melgares Ruiz sus primeros pasos que lo llevaron al bandolerismo. Pero será cuando ingrese en la partida del visco del Borges cuando logre tener más fama, y su nombre será reconocido en toda Andalucía, incluso fuera de sus fronteras. Otro sujeto que actúa solo es el veleño Frasco Antonio, quien le propone no solo asociarse, sino ampliar sus actividades. Con la viveza de él y su valor, llegarán lejos. Melgara al principio recela de este individuo, pero después de someterlo a una prueba, no le queda sino asentir. Jamás hubiese podido suponer que aquel beatón tuviese tan extraordinario valor. El juicio que de él formó anticipadamente había sido falso. A partir de tan satisfactoria prueba, actúan juntos. No llegan sin embargo a entenderse porque ninguno de los dos reconoce la autoridad del otro. Cada cual se conduce conforme a su capricho o impulso. Por tal motivo, en más de una ocasión se ven en serios apuro. Además, no pueden rivalizar con el bisco del Borges, que les gana en fama. Todos los pueblos malagueños están llenos de su nombre. Por donde pisa, va dejando un reguero de miedo, leyenda, respeto y admiración. Por todo a Málaga, se susurraba que Melgara debía estar protegido por algún político de gran influencia, pues de otro modo nos explicaba que gozase de tal impunidad. Porque en algunos golpes de audacia se veía la mano del bandolero y hasta a veces muchas personas hubiesen declarado ante el juez haberle visto robar y secuestrar. Si no hubiese sido por miedo a la venganza y porque existía la certeza de que, con los testigos o sin ello, a Melgare no le ocurriría nada malo. De todos modos, era escandaloso que casi al terminar del siglo XIX, el siglo de las luces, existiendo ferrocarriles, telégrafos y guardia civil, se cometieran actos de bandidaje, como en los mejores tiempos de José María el Tempranillo, Diego Corrientes y otros por su estilo. Verdaderamente, ni Melgare ni su secuace, el bisco del Borges y Franco Antonio, se dedicaban en estos primeros años de su larga trayectoria delictiva al oficio de caballista, como se llamaban a los bandidos. No detenían a las diligencias los caminos, ni imponían contribución a los imaginantes, ni penetraban en los cortijos a mano armada. Pero su hazaña era más efectiva y positiva, y en vez de la fuerza, se valían de la astucia y el engaño. El robo se había convertido en un atraco. De malas artes echaba mano Melgare para vivir sin trabajar, jugar y beber y tener querida. Eso lo sabía todo el mundo y las autoridades de Algarrobo tampoco lo ignoraban. Pero influencias poderosas se ponían en juego cuando había peligro y la tormenta desaparecía con la destitución de algún alcalde o el atropello de algún vecino. Melgare sabía el juicio que tenían formado de él sus paisanos de Algarrobo, pero como hasta sus más encarnizados detractores le hacían buena cara cuando le veían, los despreciaba y continuaba su vida alegre, siempre a costa de algún incauto o del que se descuidaba y caía entre sus garros. Hay que advertir que era un hombre en toda la extensión de la palabra, alto, formido, guapo y de corazón. Ni era traidor ni conocía el miedo. Por algo campaba por su respeto en toda la comarca de la Axarquía. Su pasión favorita era el juego, donde puede decirse que iba a parar casi todo el producto de su rapiña. Afortunado como era en Amores, tenía que ser desgraciado en juego. Pero como él decía, para consolarse de sus pérdidas, los dineros del sacristán cantándose vienen y cantándose van. Aceptarla como el requiebro de un bandolero a la reina de Sierra Morena. ¡Vamos a verla, capitán! Hay una fuente allá en la Sierra Morena. Que cura el mal, además de verdad, de amores, dice la gente, dice la gente. ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, 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 ay. ¿Recordáis este cante? Esas ranas. ¿La conocéis, tal vez? Las oí también siendo niña Seguidlas pues, cantad Y que se alegran estas montañas al escuchar la voz de su reina Bueno ¿Será posible? Vamos a ver ¡Vamos allá! ¡Ay! 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 ¡Vámonos a la señora! A mí me curan ¡Bien por la duquesa! A mí me curan Beber el agua clara Beber el agua clara De tu hermosura Beber el agua clara Beber el agua clara Beber el agua clara Beber el agua clara Se cuenta que una noche jugando al monte, juego de cartas muy popular por esta comarca, Melgare no acertaba una carta. Cerca de él había un grupo de mirones que hablaban en voz baja pero lo suficientemente alto para que se enterase de la conversación que no podía ser más agresiva y directa. Llevaba la voz cantante un individuo de mal encarado, pendenciero y enemigo encubierto de Melgare, por quien sentía una envidia devoradora. Se apodaba el Tiznao y era un bicho de cuidado cuando podía madrugar. Comenzó a insultar a Melgare y antes que el Tiznao pudiera defenderse, lo cogió por el cuello, lo levantó en vilo, abrió el balcón y lo arrojó a la calle, como quien no hace nada. La caída fue terrible, fue mortal. A partir de este suceso se aleja del pueblo y es su compañero Frasco Antonio quien le presenta al ya famoso Luis Muñoz, apodado el Visco del Borges. Esto sucede en los años 70 del siglo XIX. El Visco impone como primera condición su jefatura y los otros aceptan. Indica también los lugares de reunión y les ordena que cuanto antes se provean de armas cortas y largas y de buenos caballos. Pronto la suma de estos tres bandoleros van a adquirir gran celebridad. En pocos meses su fama llega a toda Andalucía y se convierten en pesadilla, principalmente de la Comandancia de Guardia Civil de Córdoba, Sevilla y Málaga. Seguiremos contando historia en otro vídeo de estos bandoleros. Déjame un comentario abajo y dime qué te ha parecido este vídeo. También te dejo aquí algunos enlaces para que veas vídeos que ya he subido anteriormente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!